Ya estoy quedando torcido de tanto ver pa' tu casa Y cuando te echo un chiflido me ladra una perra flaca Que alborota a los vecinos Que salen a ver qué pasa Cada que tú vas al cine te han de llevar escoltada Y yo para que me mires me paro en la mera entrada Pero tú ni te das cuenta O te haces disimulada Si vas a fiestas te busco para invitarte a bailar Ya cuando andamos a gusto te cachetea todo dar Me da tu madre unos sustos Que me hacen tartar, tartar, tamordea Cuando menos se lo esperan Te llevo pa' lo oscurito Y mientras toca la orquesta Nos damos muchos besitos Pero al terminar la fiesta Me quedo como el chinito Cada que teme una carta Para que te huyas conmigo Palabra de que no falta Algún chismoso chiquillo Que vaya y revuelva el agua Hermanos, padres y primos Si vas a fiestas te busco para invitarte a bailar Ya cuando andamos a gusto te cachetea todo dar Me da tu madre unos sustos Que me hacen tartar, tartar, tamodea Me da tu madre unos sustos Que me hacen faltar, tatar, catalana Yo te trabajo como el chismo Que me hacen tartar, atar no festa